Después de varios pedidos realizados por los alcaldes distritales y provinciales de la región Junín, para que el personal de Serenazgo, Limpieza Pública y Policía Municipal fueran vacunados, se dio inicio con la jornada de vacunación para este grupo de trabajadores que se encuentran en la primera línea de lucha contra la pandemia de la COVID-19. Como vemos, hasta este lugar han llegado efectivos del Serenazgo para recibir la respectiva dosis a estas horas de la mañana. Es así que desde tempranas horas de la mañana, el personal municipal de la provincia de Huancayo llegaron hasta las instalaciones del Colegio San Isabel para ser inoculados con la vacuna que les ayudará a que su cuerpo pueda crear anticuerpos que ayuden que el virus de la COVID-19 los lleve a cuidados intensivos. ¿Cómo reciben esta noticia ustedes, los miembros del Serenazgo de Huancayo? Muy buena, para estar encontrarnos protegidos por el mismo trabajo que estamos despedulando, que ustedes nos estamos adelgando. ¿Usted está elaborando desde el inicio de la pandemia? Sí, desde el inicio. ¿Qué llamarían a sus compañeros? ¿Qué? El mismo, que todos estamos realizando la vacuna, que ahí tengo una edad. Pues bien, pues fueron las declaraciones. Esta campaña continuará este viernes 11 de junio para los demás distritos de la provincia de Huancayo como son Guayucachi, Huancam, Pilcomayo, San Jerónimo, Sicaia, Quilcas, San Agustín de Cajas, Hualguas y San Pedro de Saño. ¿Cuántos compañeros el día de hoy van a recibir la dosis? A lo que tengo entendido, no sé, ¿qué llamararía a la población? Que se siga cuidando, que no baje la guardia. Así es, que se sigan cuidando y que se olviden de las reuniones hasta que pase todo esto, porque perjudica mucho a nuestra familia y a nuestra familia de ellos mismos. Ya pues bien, acá, pero sí. Así es, ya todo el tiempo estábamos esperando. ¿Cómo recibe esta noticia? Bien, al menos para poder reforzarnos más, para poder trabajar en nuestro trabajo. Se sabe que ustedes al combatir contra el comercio informal durante todos estos meses de pandemia han expuesto su salud. Así es, pero gracias a Dios hemos estado totalmente cuidándonos y protegiéndonos con las mascarillas, con los efectos que nos ha dado. Dosis. ¿Triace, alguien más? ¿Triace por acá? Triace. ¿Triace por acá?